En el Palacio del Pardo, su excelente al Jefe del Estado recibe en compañía del Delegado Nacional de Educación Física y Deportes, don José Antonio Elola, al campeón de Europa de gimnasia y olímpico, Joaquín Blume. Asiste también el presidente de la Federación Nacional de Atletismo. La audiencia tiene acentos de gran simpatía y su excelencia se interesa por todos los aspectos de las manifestaciones gimnásticas de Blume, a quien felicita cordialmente por su tenacidad y constancia y le anima para que obtenga nuevos éxitos en la próxima Olimpiada.